La actualidad de todos los ámbitos está en la mañana de NVR. Los temas y las voces del día se escuchan, se ven y se analizan en tiempo compartido. Conducción Alfredo Martínez. Producción general Enzo Agustín Lozada Carbone. Mesa técnica de sonido Rubén Darío Sánchez. Mesa técnica de streaming y redes sociales Débora Ortiz. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo, desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NVR, la radio. Estimulan, acompañan y apoyan este proyecto. Omar Echeverry, SRL. Hoy, como ayer y como siempre. Confiabilidad, solidez y experiencia. Molino Santa Margarita. Sembrando años de buena harina. Cosechamos tiempos de satisfacción por la calidad de nuestros productos. Plásticos Navarro SRL. Para sus productos, Blast. Tu bazar en plásticos de excelencia. Distribuidor exclusivo, Cadi. Copesnet, el servicio full, que te permite volar por la red. Nosito Constructora. Nacimos con simplicidad de Villa del Parque. Hoy somos exponentes del desarrollo inmobiliario en la ciudad autónoma. Gasroni SRL. Exportación de miel a granel y cera. Con la fortaleza de los Thierry, Rodrigo y Nicolás, consolidan y expanden la tradición familiar. Del Remanso, cercano y natural. El sitio ideal para vivir verde y natural. En equilibrio entre lo urbano y lo rural. Con criterios urbanísticos, éticos y estéticos. Tiempo compartido. La propuesta que se elige todas las mañanas. Donde el mensaje se potencia. ¿Cómo les va? Feliz mes de diciembre. El último mes de este 2022 ya oficialmente está entre nosotros. Y de cara al primer viernes, el viernes 2, llega con un poco de todo en materia del tiempo. Pero es de destacar que a partir de este viernes arranca un nuevo periodo cálido. Abarcando a gran parte de la Argentina. Al área central, al norte de nuestro país. Y también al norte de la Patagonia. Donde allí se registraría la máxima más alta de toda la Argentina durante este viernes. Con 33 grados en el caso de la provincia de Neuquén. De momento nos vamos a Buenos Aires. Un viernes espléndido, radiante, con el regreso del sol y de la estabilidad. Cielo despejado a parcialmente nublado. De a poco la temperatura va a empezar a subir. Por supuesto que Buenos Aires está dentro del grupo de las provincias incluidas en este periodo cálido. Es por eso que de a poco máximas de entre 26, 27, 30 grados se van a empezar a registrar de cara al viernes 2 de diciembre. En la primera parte, vientos de direcciones variables. Con el correr de las horas, el viento norte rotando hacia el noreste comenzará a ganar terreno. Aportando un poquito más de humedad en el ambiente. Y en combinación con los rayos solares, regalarán estas máximas. Que de a poco también van a empezar a subir con el correr de los días en medio de este periodo cálido. Y les recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales o bajo el mismo nombre. Los veo en la próxima, que anden muy bien y muchísimas gracias. Hola, buenos días, buen viernes, ya estamos en diciembre, el último mes del año. La semana 48 de 52, el día 336 de 365, viernes 2 de diciembre y arrancó un mes en el cual no pararemos ni un momento. Seguro eso, eh. Hay muchísima actividad y no existe ninguna duda que estaremos allí todos con mucho entusiasmo compartiendo momentos como lo que ya sabemos, ¿no? La fiesta Día Nacional del Gaucho, ahorita nomás la fiesta de la empanada, el próximo domingo y toda la enorme actividad que se asoma durante este mes de diciembre, de la cual en alguna medida ya ha hablado también el amigo Raúl Lambert. Aquí estamos diciéndote que Enzo ha tomado una pequeña licencia por estudio, por exámenes, de manera que desde aquí todos nosotros le deseamos lo mejor, ¿eh? Y que sea muy, muy exitoso este recorrido de casi una semana. Empieza sus exámenes hoy y se extenderán los mismos hasta el próximo miércoles 7 de diciembre. La actual en nuestra ciudad, 14 grados 5 décimas, la humedad del 89%, la presión atmosférica es de 1.012.6 hectopascales y los vientos soplan del sur y a 5 kilómetros por hora. Se prevé para el día de hoy, y vamos a mirar el fin de semana, para mañana, sábado y el domingo 4, incluso para el lunes 5, cielo totalmente despejado, qué lindo para poder cumplir con todas las actividades, mínimas de 13, 16 hasta 20 el próximo lunes y máximas, atención, ¿eh? Hoy 28, mañana 30, el domingo 34, el lunes 36, el martes 38, bueno, parece un juego, pero es así, ¿eh? Así es, entonces, como desde nuestra, desde nuestros estudios de la calle 30, número 436 del pueblo de San Lorenzo de Navarro, sumamos diciendo que la salida del sol hoy se produjo a la hora 5.36 y la puesta del sol será a las 19.57, con lo cual el día dura 14 horas 21 minutos, qué lindo, porque claro, son los días más largos del año, hasta el 22 vamos de minuto a minuto extendiendo los días y después empieza la cuenta al revés. Repito, 14 grados 5 décimas en la ciudad, humedad 89%, presión atmosférica 1.012.6 hectopascales, vientos del sur a 5 kilómetros por hora. Esto es tiempo compartido. Estamos, como dije, en la calle 30, número 436 del pueblo de San Lorenzo de Navarro. Nuestro teléfono fijo es el 430-345 y el de producción, a ese al que vos podés dirigirte, al que podés hablar, en realidad enviar un mensaje a través de WhatsApp, es el 2227-5398-56. Si estás en el interior, hablamos de Las Marianas y de MOL, sabés que nos escuchás a través de la 92.1, agradecemos siempre a los chicos de la 92 que generosamente nos posibilitan llegar a esas localidades del interior y ojalá que pronto a Almeida también, para que todos nos sintamos más cerca. Ocho horas, diecisiete, dieciocho minutos, ahora en la República Argentina. Nos espera un fin de semana con muchísima actividad. Nos referiremos a algunas de esas actividades. De hecho, mañana se lanza la temporada turística y esa será la razón por la cual Estefanía Ponce de León nos visitará, iniciando entonces la temporada de verano. También, por supuesto, tendremos nuestro compartido café, hoy será por Zoom la cosa, y por otro lado, igualmente, el doctor Mateo Natalini llegará cerquita del mediodía. Después de las once, para darnos su punto de vista, su mirada, de lo que está ocurriendo en el Honorable Consejo Deliberante de Navarro, que por momentos, por lo menos a mí, me ha llevado a alguna confusión. A las ocho, dieciocho minutos, vamos a comenzar nuestra rutina diciendo que saludamos una vez más con muchísimo cariño, con muchísimo afecto y enorme respeto a la familia del amigo Enrique José Fanucci. Por supuesto, para Vero, para Vicky, para Nacho, para toda la familia, un fuerte abrazo y lamentamos enormemente su partida. Enrique José Fanucci falleció en el día de ayer, tenía 71 años, fue velado en la Sala 1 y recibió sepultura en el cementerio de Navarro en el día de ayer, jueves 1 de diciembre de 2022, a la hora 18. Una vez más, nuestro abrazo solidario en el dolor para su querida familia. La vida es un juego de probabilidades terribles, dice la frase del día. La vida es un juego de probabilidades terribles, infinitas, sí, eso es verdad. Si fuera una apuesta, no intervendrías en ella. Es como decir, en la vida, si vos intervenís en las probabilidades, te quedás infinitísimamente fuera de juego porque son tantas las probabilidades que es imposible acertar, sería así. No solo es posibilidades, sino probabilidades que es más cercano. Así que, un juego de probabilidades terribles. Terribles es una palabra que no me gusta en este caso. Bueno, no importa. Tom Stoppard, comediógrafo inglés. Sabés que estas frases las obtenemos de la bolsa, como le llamamos nosotros, que es totalmente aleatorio, que no las elegimos sino que llegan nomás. Hoy es viernes 2 de diciembre de 2022, esto es Tiempo Compartido, capítulo 5.327. Podés escucharnos a través de www.nbrlaradio.com.ar y ya conoces nuestras redes en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en YouTube. Ahí está con el YouTube, todas las macanas las hace de igual. Hoy es viernes 2 de diciembre, la farmacia de turno, hoy es Farmacia Osácar, calle 19, esquina 32, teléfono 421-156. Sábado 3, domingo 4 de diciembre, la farmacia de turno es Farmacia Daino, calle 16, número 829, entre 117 y 119, teléfono 430-418. Y arrancamos con la rutina diciendo, como todos los días, que con corazón abierto y espíritu solidario, pedimos que nos acompañen en la oración por la recuperación de Milagros Ferreira, el padre Juan Carlos, Isabel López, Edith López, Nicolás González, María Inés Casado, José Luis Lemo, Aníbal Casco, Jessica Fernández, Esteban Bullrich, Cecilia Parra, Osvaldo Perdizvera, Marcelo Tato Sanders, Rosa Lazarte, Esther Maidana, Walter Sanders, Ian del Bueno Cócaro, pedimos también por todos los enfermos, los solos y los necesitados. Para donar sangre, podés comunicarte al 2272-40-0706, ya sabés la importancia que asignamos a la donación voluntaria de sangre. Y entonces, consecuentemente, te invitamos a que te subes a esta gesta. Estás invitado, todos están invitados, a participar de la foto de la mañana, ¿sí? La foto de la mañana, en lo posible de alguien que cumple años ese día, se van anotando y así es como, de ese modo, vamos haciendo las fotos. Hoy es el caso de Melanie Solange Soriano, que cumple 16 años. Le agradecemos a ella y a su mamá Ivana, que ha sido parte de este equipo, y les mandamos un abrazo enorme otra vez, agradeciéndoles la visita. La agenda, que siempre tiene errores, así que les pedimos que nos ayuden, dice que hoy cumplen años Melanie, así se dice Solange Soriano, el padre, Carlos Dairó, Paola Maggiotti, saludísimos para Pau, también para Mariela Maggiotti, Sofía Cuatrini, Chabela Ruiz, nuestra querida vecina Alicia Pierantoni, abracísimo. También cumplen Cristina Natalini, Rocío González, Marcela Castellani de Musi Manzor, que va a estar en estos días, me parece, tomando el cafecito con nosotros, así que les mandamos abrazos igualmente. Saludamos también a Octavio Molaquino, Viviana Sánchez, Santiago Racero, Gloria Velacortú, Jackie Palacios, Luis Fersola, Graciela Silveira de Urcade, Carlitos Garro, Marina Labati, Alan Tornavaca, Hugo Rabotti, Simona Amalfi, Lucila Gómez, Mónica Casco, Fernanda Fanegas, Claudia Carrizo, Tommy Costa, Norma Veloso, Mónica Rodríguez, Guillermo Llobeto, Alejandro Maldonado, Verónica Medina, Flor Garay, Guadalupe, Gutiérrez Pedro y Bautista Landa. Aniversario de bodas hoy de Cintia Zavalo y Federico Gómez, es el día de Santa Viviana, así que para las Vivianas con Belarga, les mandamos un fuerte abrazo. Para los hinchas de San Lorenzo, un día como hoy, 2 de diciembre de 1979, se disputaba el último partido en el gasómetro de la Avenida La Plata, estadio del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, en un encuentro frente al Club Atlético Boca Juniors. Mañana, sábado 3, cumplen años, Alejo Carpinetti, Juan Carlos Salas, Celeste San Borain, Magalí Pesa, Adriana Roca de Barreira, Pablo Rodríguez Alcaraz, Mirta César y de Peralta, Laura Morra, Luciana Garate, Sebastián Gurruchaga, Pepo Thompson, Luisa Gómez, Ariel Nicolás Parini, Bacarini, Blas Morales, Eferino Cortés, Sofía Ruso, Joaquín Aquirno Costa, Mara Bordón, Irma Núñez, Juan Pablo Muche, Maya Castro Cantos y Horacio Pampero Gravaglia. Mañana es el día de San Francisco Javier Misionero, justamente que tiene que ver con la Red Mundial de Oración del Papa, institución que se fundaba un 3 de diciembre en el año 1844. Mañana es el día del médico, siendo tan extensa la lista de médicos de Navarro, los que trabajan en nuestro pueblo, los que tienen una relación afectiva con la ciudad, agradeceremos a los seguidores de NBR que con su aporte nos ayuden a modificar o a completar esta lista. De manera que desde hoy estamos saludando a María Luisa Carpinetti, Claudio Roberto Carpinetti, Juan Carlos Quiroga, Héctor Mario Mangieri, Alberto Maillé, Carlos Enrique Huitinslow, María Magdalena López Mateu, Rodolfo de Andrea, Ángel Pereira, José Guamán de la Cruz, Hernán Pascual, Fernando Adot, Silvina Hielo, Elsa Susano Albano, Gustavo Amalfi, Fabián Arriz Urieta, Jorge Ayohub, Leonardo Ayohub, Mariano Bernasconi, Pablo Verón, Fernando Bugallo, María Catalina Calviño, Rubén Carrizo, Raúl Causade, César Augusto Sebasco de la Sota, Jorge Yavos Van, Nancy Correa, Fabián Dabove, Dardo Marcelo Dávila, Sergio de Andrea, Ana de Lepiane, Paolo Vizcarra Lazo, Julio Enríquez, Gastón, Carlos Funes, Matías Galante, Eliana Garino, Graciela Hernández, Juan Pablo Inchausti, Fabián Isla, Rubén Izoardi, Lucrecia Juárez, Alicia Lacunza, Augusto Martín, Roberto Mercogliano, María Fernanda Notaristefano, Martín Olberpiccioni, Carlos Ramírez, Horacio Leandro Rodríguez, José Luis San Martín, María del Carmen San Martín, Rosa Señaris, Marcela Soler, Juan José Toucedo, Pablo Morra, Matías Fridman Valle, Alberto De Luca, Manuela Tergovzic, Juan Emilio Manganielo, Darío Terán, Fabio Maximiliano González, Sergio Correa, Carlos Piedra Buena, Ana Barrios, Soledad Masachesi, José García Cúper, Esteban Villegas, Alberto Juárez, Esther Galarza, Jorge Mercado, Eilén Sánchez, Juan Pablo Manganielo, Jimena Garzón, Mariana Crosi, Alejandro Cumin, María del Pilar, Izoardi, Marcelo Piro Mali, y Joaquín Martínez Cerventi. Para todos, muchísimos saludos, por supuesto, especiales para mi sobrino Joaquín, y abracísimo especial también para los queridos Héctor Mario Mangieri, Sergio de Andrea Fernández Ugallo. Bueno, para todos, muchas, muchas felicidades. Ayúdenos a mantener actualizada esta lista, por favor, se los pedimos. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. También es el aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados Griselda de las Marianas. El próximo domingo 4 cumplen años Adolfo Caco Hansen, Mirta Leguizamón, mandamos especiales saludos a Mirta que nos había pedido ya hace un tiempo que no dejábamos de mencionarla. Ahí va, Mirta Leguizamón, Manuela Sabidosky, Viviana Taborda, Marta Cabral, María Laura Lali Cironi, Pablo Cab de Vila, Agustín Moscolón y Analia Cabanilla, Jonathan Carlos Amado Bayud, Marcos Rodríguez Ledesma, Elisa Camerano, Elena Rato, Martínez Ito y Alejandro Casas. 4 de diciembre, en 1992, se casaban Carolina Terrile y Omar Storti. Será el día de Santa Bárbara. Se producirá el aniversario del acto de bendición interior del edificio de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, lo que ocurrió el 4 de diciembre de 1910. Será el día del publicitario. Cada 4 de diciembre se celebra el día de la publicidad, dado que en esta fecha, pero en 1936, se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires el Congreso de Publicidad con el fin de reflexionar acerca de las contribuciones de la industria publicitaria y analizar qué puede hacerse para mejorar día a día. 4 de diciembre, en 1907, se produjo el fallecimiento del presidente Luis Sáenz Peña que ocupó la primera magistratura del país entre el 12 de octubre de 1892 y el 23 de enero de 1895. Esto es tiempo compartido. Vamos hasta el mediodía. Ah, me faltó Maximiliano Tierno Carbonetti. Muy bien, lo tenemos que agregar, ciertamente. Realicemos que falte, pero no está. Así que ya mismo lo estamos agregando. Siempre puede haber errores, dijimos, y ves, ahí aparecen. Gracias a quienes nos ayudan a completar esta lista. Los goles del Mundial en esta fecha. NBR, la radio. FM 90.5, con la fuerza de la radio. Qatar hoy. Hoy.